En el choque frente al Villarreal, el centro delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, empata con 38 goles, un récord histórico. Y además el equipo se convierte en el máximo realizador de primera división con 94 dianas. Motivos más que suficientes para que Aitor Caranca se mostrará satisfecho en rueda de prensa. Nos jugábamos tres puntos y aparte de que ya para clasificación no servían, pero sí que había otros alicientes como el individual de Cristiano, que ha conseguido igualar un récord histórico y luego aparte de momento ser el equipo con más goles a favor. Entonces esas pequeñas motivaciones hacen que el equipo siga y acabe la temporada en un buen nivel. La verdad es que es un árbitro del estilo de Mateu Laoz, que son árbitros de los que se dejan jugar y para equipos que en general no buscan ninguna cosa mala y juegan. No pita para uno, no pita para otro y al final yo creo que como todos son personas y se equivocan, pero yo lo dije el último día de Mateu con árbitros así yo creo que se ven mejores partidos porque digo que todos los equipos salen a jugar. El primer tiempo ha sido muy bueno por nuestra parte y el segundo tiempo quizás con ese 0-2 que teníamos de ventaja, hemos salido quizás un poquito con falta de concentración y el Villarreal ha hecho su fútbol, que es el que le gusta hacer, y nosotros el primer tiempo ha sido más de calidad y el segundo tiempo más de trabajo quizás por eso, porque con el 0-2 nos ha faltado salir como el primer tiempo y luego ya es muy difícil cambiar esa dinámica, pero sin haber encajado ese 2-2 hemos podido hacer el tercero al final. Está siendo un año duro porque ha llegado al final en todo y prácticamente en la Liga también, pero bueno, queda todavía un partido el miércoles en Murcia por el desastre de Lorca y bueno, pues ahí iremos con toda la ilusión y bueno, ayudar a aquella gente y luego otro partido el fin de semana que viene y por fin las vacaciones ya, que yo creo que como dices está siendo el año largo y bueno, pues hasta que acabe hay que estar ahí.